Bueno amigos, para finalizar esta presentación vamos con un tema de Alejandro Fernández un tema de amor y de desamor para todas las parejas que están viviendo momentos difíciles o que ya nos vivieron, siempre hay esperanza y nunca hay más o menos de Alejandro Fernández te voy a perder no me te vayas, aunque eran palabras mil frases del alma y entre ellas no estaba el adiós espera por Dios falta besarte más, acariciarte además hay promesas de besos que hay que cumplir no te puede decir rompe cabezas, empiezas los planes, los sueños que apenas comienzas eso es un error nadie más va a poner en tu boca su amor no como yo no como yo no como yo pueda hacer no como yo pueda hacer no como yo 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 lo siento lo siento y no hay nada que yo pueda hacer que cuando cruces la puerta te voy a perder 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 Muchísimas gracias.